que sí que va a llegar bueno, el Learn is Actual hemos estado hablando todo el rato, ya se está tocando mucho de The Book, The Book, The Book, que es al final tu proyecto tocho, pero muchas gente no va a explicar realmente lo que es y mucha gente que nos está viendo, querrá saber qué es, qué es The Book The Book es una aplicación, una red social de libros, del nuevo formato de libros que pretende reinventar la autoridad del libro y que revoluciona el paradigma del libro, porque hay dos graves problemas hay varios, ¿no? hace 6.000 años que el libro no ha evolucionado, solo es para leer es unidireccional, el lector no participa el autor no puede vivir de ese autor, o sea, un 10% ¿un 10%? aparte que es muy difícil darse a conocer si eres autor, porque son de pago los libros, igual que la música antes era de pago, ahora se han descubierto muchos más artistas porque la música es gratis el autor no tiene conexión con sus lectores tampoco no conoces ni el correo electrónico de tus compradores cero luego, un libro, pues solo es para leer no te da acceso a otros lectores nadie sabe qué libros tienes cuando es un gran indicador de quién eres es un de pago el contenido del libro es de pago cuando la información ya está en todos lados y esto lo soluciona todo de book a través de esta red social de libros de este nuevo formato de libros donde es como crear un paradigma nuevo donde los libros serán más útiles porque un libro se convierte en una comunidad donde puedes conocer a los lectores conectar con el autor mostrar tu librería porque la gente te puede seguir y es como una mezcla entre Spotify, TikTok y Amazon porque se publicarán como si fuera a publicar una canción en Spotify se podrán comprar como si fuera un Amazon y luego los libros son multimedia interactivos, sociables, actualizables a tiempo real va mucho más allá de lo que han sido hasta el día de hoy si lo piensas se ha reinventado el sector de los hoteles con Airbnb de los coches, transporte, Uber películas, Netflix música Spotify oficinas Upwork pero de los libros no es verdad y viene a cubrir ese hueco por todo lo alto porque la aplicación ya está hecha en formato no-code con más de 500 conversaciones con autores, lectores para validar qué características que realmente necesita el mercado entonces resolvemos muchas cosas que el autor no gana suficiente la poca utilidad de los libros la falta de poder darse a conocer si eres autor o de conocer libros nuevos a menos de que sean el típico cliché que es lo que acaba pasando la gente acaba comprando el típico libro cliché otra cosa que pasa que los bestsellers son todos falsos no son verificables son bestsellers por marketing no son reales en Amazon hay mucha gente que se lo pone a 2€ se lo compran aparece un segundo hace captura pero realmente se han comprado ellos y los que son bestsellers de la casa del libro ¿por qué? ¿cuántos? ¿cuántos lectores tiene? luego la piratería hay billones y billones al año perdidos y sigue aumentando anualmente drásticamente porque la gente pues si puedes acceder gratis a algo entonces ¿qué pasa? si tú como autor en lugar de un 10% te llevas un 90% y tienes 10 fuentes de beneficio dentro de tu libro gracias a que tu libro el contenido es gratis porque un libro el contenido es la información pero lo que pagarás por el debug será por la propiedad de ese libro por el acceso al autor y por el acceso a la comunidad de ese libro ¿cómo? pues si te gusta el libro cuanto más tiempo pases leyendo ese libro que es gratuito pues te saldrán anuncios y el autor verá más dinero como si ves un vídeo de YouTube cuanto más tiempo pasas más gana el creador entendiendo que los hábitos de consumo de los lectores yo no soy un lector de long format apasionado sí que leo cada día pero de lo que es un libro es un formato para mí demasiado largo como para detener mi atención y por eso no soy lector de libros y dirás o sea entonces tú ¿por qué estás creando esto? porque la incomodidad de una herramienta que todo el mundo ha recomendado tanto siempre y a mí no me ha entrado digo hostia y yo siempre me he leído un libro al 100% en 2021 volviendo de Bali a Barcelona en enero Rocket Fuel y de hecho pronto espero conectar con sus autores es un libro que habla de los emprendedores visionarios e integradores y dije coño yo soy visionario 98% me lo leí como en 7 horas en la vida de página cero a página última porque este libro solo es para leer ¿sabes? porque no puedo conocer a la gente que ha leído este libro igual que yo me he sentido visionario con el texto y todo lo que había y me ha dado demasiado valor si eres emprendedor siempre le recomiendo ese libro Rocket Fuel de color blanco y naranja la portada porque no puedo conocer dentro del libro a los que se han sentido integradores porque es mi media naranja como emprendedor ahora que tengo que recomendar el libro y todo nació de esa sensación de incomodidad con los libros y de preguntarme porque un libro es solo para leer y nada ahora estamos en ese camino soy solo founder lo hemos intentado con unos cuantos pero al final pues he tirado yo todo solo hasta donde estamos a día de hoy donde estoy buscando un business co-founder y a un tech co-founder pero de un nivel que digas Ernest eres un flipao mi visión era Gary B me dijo que no pero que me va a ayudar a encontrarlos por eso tenemos ahí pendiente una próxima conversación y ahora es moverme hasta encontrar ¿por qué? porque lo que es creación del producto del mensaje del diseño está hecho de la validación de mercado de labor hecho ahora que falta la fase de estructura empresarial en la fase de estructura tecnológica ¿cómo? con equipo el equipo que yo puedo traer está limitado a quien yo tengo acceso entonces me quedo pequeño para el potencial de esta visión si realmente quiero ir rápido entonces sé que si de entrada tomo más tiempo para decidir con quién casarme será más lento al principio pero ya una vez estén como ya está hecha la aplicación de no code para hacerlo a code o alcohol sin alcohol o jabón sin jabón o sea es estamos en no code para pasar a code es copiar y pegar pero con react native con otro programa pero llevo un dinero un tiempo unos equipos un liderazgo que yo la gente que yo traigo atraer a día de hoy no son los mismos que atraer a un business co-founder que ya sepa de negocios que haya tenido empresas multimillonarias que conozca gente que ya el dinero no le importe que conozca gente tenga influencia de autoridad y que quiera dejar un impacto en el mundo y que evidentemente esa es la base para mí que conectemos que conectemos a nivel humano la mayoría de proyectos fracasan por la mala relación entre sus fundadores vuestro éxito de podcast será gracias a vuestro buen rollo no sé yo te solo puedo 100% 100% que bueno te voy a preguntar pero una pregunta si un día esperáis que te queda el podcast bueno te imaginas te queda exactamente está todo escrito bien a mí siempre me gusta también dejarlo creo que es muy difícil creo que es muy difícil que eso pase si se acaba en algún futuro acabará pues antes se acaba el podcast que nuestra relación no es que creo que es si ¿quienes amigos de hace años? no no ¿ah no? es muy graciosa pero sí que es cierto que no creo que por ejemplo si se acabase en algún futuro porque no funcionase o porque tal acabásemos mal o no creo que eso ocurra que puede pasar porque luego la vida es super aleatoria como hemos dicho pero es difícil además los dos son bastante sinceros nos decimos las cosas sí es una relación muy sana o sea si algo me molesta o algo le molesta a él me lo decimos y a veces me parece me parece vital lo que has dicho si no congenias con la persona o más o menos que te apoye igual en tu proyecto o que le pongáis las mismas ganas o que tal se nota que eso va a salir más un amigo que me ha enseñado lo que es un amigo hay muchos tipos de amigos pero un amigo 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 de estos que dices es un viajero conmigo de vida un compañero me dijo para mí un amigo es que si estás encerrado en una habitación con alguien y tienes un millón de euros que es tuyo y por la mañana desaparece ese millón tú cuando te levantas en lugar de pensar ¿por qué me has robado? piensas a mí no los extraterrestres ¿sabes? eso es un amigo cuando sientes ese nivel de confianza en alguien y de comunicación y tal que pues llegas hasta a pensar que a mí no los extraterrestres ¿por qué no está este millón? ¿tienes algún amigo de este tipo? yo sí que tengo pocos en ese aspecto pero para mí la riqueza de la vida son las relaciones humanas o sea absolutamente o sea yo quiero coleccionar amistades 100% luego algunas serán más profundas otras menos tal pero mira justo ahora con el taxista que comentaba que os he dicho antes que venía un taxi media hora se ha perdido se ha sido más al final hemos hecho un podcast hemos hablado de la libertad de la muerte su padre había fallecido hacia dos meses y era como su gran referente de vida y dice que lo que más le impactó fue toda la gente que había en su entierro las cosas que les decían lo típico que cuando oye tu padre me ayudó mucho tal o me inspiró como las historias que les contaban en esos 5 o 10 segundos cuando pasaban lo que él realmente admiraba en su padre y que todo el mundo admiraba y que por eso su interior fue como macro se ve y se ve que es un hombre que murió con 79 años que a pesar de tener un problema en el corazón él quería planificar una vuelta al mundo con su familia o sea murió con 80 años pero murió siendo muy joven porque quería realmente hacer muchas cosas todavía y para mí ahí está la clave morir queriendo hacer muchas cosas que no has podido si es que hay otras vidas no lo sé yo ahí no me mojo no tengo ni idea pero promoverte con ganas de y me ha inspirado mucho claro de la que hablábamos antes con esa ilusión y con ese propósito todavía de seguir con sueños tío o sea los sueños te mantienen vivo despierto te iba a preguntar habéis dicho antes que Gary te había dicho que no o te iba a preguntar por curiosidad si lo quieres comentar o no si no pues esto se puede obviar por Dios te di algún motivo en plan ah me dijo no tengo tiempo ni para mis negocios me dijo pero no hubo mucha conexión entre nosotros brutal Gary B para quien no lo conozca no sé si billonario pero tiene si vendiera todo yo creo que sí pero tiene más allá de eso es un emprendedor que ha fundado muchas empresas también de muchos millones pero es un ser humano que comparte mucho su mensaje de valores que comparte más que ningún otro emprendedor todo su mejor contenido gratuito nunca vendió ninguna formación él es un un empresario puro y duro tiene una empresa de más de 2.000 empleados una agencia que trabajan para el SP500 y tiene más de 40 millones de seguidores en todas las redes es como el promotor número uno de que es importante crear una marca personal en esta vida él empezó en 2006 con YouTube justo cuando empezó YouTube hacer un vídeo diario y bueno para mí es un gran referente y por eso también él me inspiró en cierto modo a crear The Book y por eso mi ilusión era que fuera él pero de nuevo haya aprendido que los objetivos no están hechos para ser cumplidos los objetivos están hechos para darnos dirección entonces yo gracias a Gary B ahora he visto otras cosas que desde aquí no veía el hecho de haber estado aquí lo que antes era un objetivo a lo mejor es mejor este objetivo entonces ¿qué pasa? si tú te crees que es un objetivo no, porque lo tengo que cumplir porque me he comprometido esa mentalidad militar y del sacrificio que yo no comparto entonces entiendo que yendo hasta aquí me doy cuenta de eso no pasa nada o sea que hay una foto ahora entonces ¿qué foto? a ver es un invitado que trajo una foto con su ex está por detrás pues él iba con una persona y luego se cuenta que no era ella el objetivo de estar toda la vida con su pareja no era él pero ¿cómo se dio cuenta? estando con esa persona hasta que cayó ¿cuál?